La guerra ha comenzado Y nos superan en potencia de fuego Director Furia, creo que es la hora ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo Doctor, necesitamos su participación Y si venía Le convenceré ¿Qué está pidiéndome que haga? Se llamaba la iniciativa Vengadores Creía que no era apto Al parecer soy... ¿Cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo Necesitan un descanso ¿Tan desesperado estás? ¿Qué llamas a estas criaturas perdidas para que te defiendan? Tú has conseguido que este mundo es desesperado No somos un equipo Somos una bomba Jamás nos adiestraron para algo así Chicos, conmigo llega la fiesta Los estés delantera